Y caldos Doña Mari, mi gente de cascas Vamos a gozar mi gente, ahora suena Porque soy de pueblo y para el pueblo es mi canto Señor carcelero, abra por favor Abra las puertas que yo quiero ver A mi madrecita por última vez Dice que la llevan en una causa Dios mío, perdona mis errores Dios mío, mi cámara, que la hizo sufrir A mi pobre viejecita Escúchame, lamento, afiarse de mí Quiero salir a ver a mi padre Y darle un beso por última vez Quiero salir a ver a mi padre Y darle un beso por última vez ¿Dónde estarás? Hoy producé días más del año Quisiera decirte tantas cosas Que me pasan Pero no es posible Por eso quiero decirte que esta canción Que extraño Eres todo para mi padre Señor carcelero, abra por favor Abra la puerta que yo quiero ver A mi madrecita por última vez Dice que la llevan Dice que la llevan de un ataúd Dios mío, perdona mis errores Mi única mala Que la hizo sufrir A mi pobre viejecita Escúchame, lamento, afiarse de mí Ustedes Quiero salir a ver a mi padre Y darle un beso por última vez Por última vez Quiero salir a ver a mi padre Y darle un beso por última vez Y darle un beso por última vez Quiero salir a ver a mi padre Y darle un beso por última vez Por última vez Por eso siempre les pido a todos Y darle un beso por última vez Y darle un beso por última vez Y darle un beso por última vez Toma que toma que toma Hoy de nuevo has jugado conmigo, hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al duerme, que ahora le dabas tu amor Que ahora le dabas tu amor Mentiroso, traicionero, me callaste con tu beso si te fuiste Mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero, me callaste con tu beso si te fuiste Mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón No, sin la vez, si encuentras receso, de no poder besarte más No, 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 acepta mi destino, tu brazo herido Mi pecho vencido por la vena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios restentos Mis manos no te tocarán jamás Duz de culpo es mi destino En mi pecho un corazón querido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Duz de culpo es mi destino En mi pecho un corazón querido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Creí haber encontrado la mitad perfecta Con el hombre que me ha tomado Pero signo de interrogación Pero producciones Creí haber encontrado la mitad perfecta Y el hombre que amaba En mi carranca de locura Y que se asustra en sus mente Era mi agonía y el calor Y también mi alimento Mucha fe de mi felicidad Y nunca sufrimiento Y yo lo vi con ella Con la dueña de su vida A la que vestida de blanco Juró que era cerdo A toda la mitad perfecta Que tenía de mi vida Tomándose la mano Y con su esposa se marchó Jesús 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 Para la costa, sierra y salva Marisol Siga bailando, siga gozando Siga bailando, siga gozando Siga bailando, siga gozando Siga bailando, siga gozando Un, dos, tres, con la mano se arriba 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 Quiero saludar a mis amigos de Beto Producciones Disco Centro, Aventos Mix Saludar a Calzado Frecia Dice por ahí Hotel Fantasía Beto Producciones, Disco Centro, Aventos Mix De Coquito Cantos, Coco Cantos Dios mío, ese nombre me suena Saludar también a producción de San José Y la Clínica Odontológica La mejor de Trujillo, San José El doctor Ángel de Raciela Javiña ¡Venga! Un abrazo a mi gente de Bogate, Trujillo ¡Eso! Aquí estoy otra vez Ya no puedo controlarte Cada vez que yo te veo Siento ganas de agarrarte Y me abrazarte Y me abrazarte y de besarte Pero no, pero no, tú no quieres Porque tú tienes a otra Pero no, pero no, tú no quieres Porque tú tienes a otra Debe no más Debe no más Llévate todo Déjame a mí Solo el perro Debe no más Llévate todo Déjame a mí Solo el perro Llévate todo Llévate, llévate todo La casa, el carro, las tarjetas de crédito Miren ¡Eso! Ya no puedo controlarte Cada vez que yo te veo Y siempre tengo ganas Y me abrazarte Y me abrazarte y de besarte Pero no, pero no, pero no, pero no, tú no quieres Porque tú tienes a otra Pero no, pero no, pero no, tú no quieres Porque tú tienes a otra Debe no más Debe no más Llévate todo Déjame a mí Solo el perro Debe no más Llévate todo Déjame a mí Solo el perro Déjame a mí Déjame que se lleve Todo lo que quiera Total Ya está usado como él Déjame que se lleve El sillón Los muebles El juego de comedor La cocina El colchón El cantre Que se lo lleve ¡Venga! A mí déjame el perro Al vecino Que le dicen El perro Está buenazo ¡Qué bonita canción! Aquí está la única reina en la cumbia Escucha La Faraona, Marisol Para toda mi gente hermosa de Trujillo Un abrazo grande Para la presencia 100 Muy pronto está saliendo ya también la miniserie La Faraona Así que Los invito a verla Me dicen que está muy buena